Es hoy, el día por fin. Hoy Alex, las niñas y yo nos iremos de vacaciones babies. Estoy muy contenta porque ya por fin Alex está mejor y pues nos iremos de vacaciones familiares. Nos iremos a Los Ángeles, las niñas aún no saben nada del destino a donde vamos, así que vamos a despertarlas. Iremos primero a donde mi pequeña Lunita, seguro ya despertó. Buenos días. Un momento, Luna, cariño, ¿dónde estás? Ay Dios mío, ¿a dónde se metió? Ay, seguro está con Blue en su habitación. Vayamos a ver. ¿Estarán dormidas? Mis niñas, hora de levantarse. Blue, Luna. Niñas, ¿a dónde están? Si están escondidas no es nada gracioso, ok. Más vale que salgan ya mismo. Ay, y si están en el cine, mejor voy a buscarlas antes de volverme loca. Aquí están. Ay Dios mío, pero qué ternura, jajaja. Al parecer hicieron su pijamada y se quedaron dormidas, jajajaja. Mis nenas, es hora de levantarse ya porque les tengo una mega sorpresa. Buenos días, mamita linda. Luna y yo nos quedamos dormidas. Es que hicimos una pijamada party anoche y pues no nos dimos cuenta. Espero que no te molestes, manita. No, cariño, no te preocupes. Al contrario, les tengo una sorpresa. Nos iremos de viaje hoy. ¿Adivinen a dónde? Ay, mami, ya dinos a dónde nos iremos. A Los Ángeles, California. Buenos días a mis chicas hermosas. Ay, ¿en serio? ¿Escuchaste Luna? Iremos a Los Ángeles. Así es, les preparé su desayuno para que se lo coman súper rápido y pues así tú, Hoshi, mi amor, puedas alistarte mucho más rápido. Ay, qué lindo. Muchas gracias, mi amor. De nada, quiero que se lo coman todo, niñas, porque necesito que estén fuertes, porque estas serán las mejores vacaciones en familia. Está bien, papi, está muy rico. Me alegra que les haya gustado, me esforcé mucho. Bueno, entonces me llevaré a Luna para ir preparándola y tú encárgate de Blue, cariño. Está bien. Ven, mi Lunita, vamos a cambiarte y a ponerte bella preciosa mi pequeñita. Al parecer te tiene muy contenta el viaje, ya verás qué linda voy a ponerte. Ahí está muy sucio este pañal jajajaja. ¡Listo a verte! ¡Ay, qué hermosa! Ahora sí, ven, vamos. Ahora sí, pañal limpio y ropa lista para el viaje. Ve a ayudar a tu hermanita Blue con las maletas. Yo mientras tanto, me empezaré a alistar para irnos. Este sería el outfit para irme, a ver, ¿qué les parece Babies? A mí me encanta, me siento muy relajada, pero sobre todo muy cómoda. Ya saben que viajar con niños es un poco difícil y pues por eso opté por esta opción tan confortable, pero muy chic, así que vamos porque esta aventura ya comienza jajajaja. Luna tiene hambre otra vez papi. Ya estoy lista familia. Ya no quiero leche papi, me puedes dar otra cosa. Ay Dios mío, me está hablando jajajaja, cariño esto es lo que te toca. A ver cariño, ven, ya nos vamos, te subes en tu cargador y te vas tomando tu lechita, ¿sí? Ok, manu. Listo, ¿falta algo más para irnos? No cariño, ya las maletas están en el auto, así que vámonos porque nuestro vuelo es en una hora. Perfecto, Los Ángeles, allá vamos. Ahí está, no quieres cerrar. Listo, ahora sí, menos mal y la pequeña bola de pelos de estar se fue con su tía Michelle Jejejes. Sube cariño. Blue, ¿abrochaste tu cinturón? Sí mamita. Nos fuimos con Dios. Llegamos mis reinas. Espero y no hayamos llegado tarde Jejejes. Luna vamos a cargarte cariño. Papá, ¿me dejarán sentarme en un asiento yo solita? Claro mi niña, irás justo al lado de mí. Mamá está celosa porque Blue solo prefiere a su papi. No mamita, yo los quiero igual a ambos. Ah buen, más te vale jajaja, bueno ya entremos. Sí, tenemos que hacer check-in. Papi yo iré en la ventana. Está bien. Muy bien, a ver, sería el mío y el de Lunita. Vamos Blue, acompáñame a llevar la maleta. Apúrense porque solo tenemos unos pocos minutos para abordar. Listo, eso sería todo, vamos mi pequeña traviesa. Te gané. Listo mi amor, las maletas ya fueron enviadas, vámonos. Por fin, debemos apurarnos. Pasajeros con destino a la ciudad de Los Ángeles, California, deben abordar cuanto antes. El avión cerrará sus puertas en 15 minutos. Ay, ahora sí que estamos en problemas, si no nos apuramos familia. Blue, vuelve a pasar, algo no está bien. Ay papá, pero no hice nada malo. Es rutina, cariño. Creo que sé lo que pasó. Blue entró algunos productos líquidos en su maleta de enano y quizás por eso ahora está sonando mal. Ay mamita, ya salió bien. Y pues solo empaqué mis cremitas. Ya sabes destincar en mami como tú. Es idéntica a Tihoshi. Solo soy fashion como mi mami papá. Ya ves, es obvio que me quiere más a mí. Sí claro, ja ja ja, papá siempre será la luz de los ojos de mi Blue. Sí claro, mejor vámonos mi amor. ¿Ah? Ya Luna, casi estamos abordando. Diremos de viaje Jay, le diré a todos mis amics que fui a Los Ángeles. Ay mira cariño, cómpranos crumbull cookies y donuts, ¿sí? Jay, yo quiero donuts y crumbulls cookies. Y yo también quiero un cafecito. Bueno, pero rápido. Último llamado a los pasajeros con destino a Los Ángeles, California. El avión cerrará sus puertas. Ay, vamos a llevárnoslo y nos las comemos en el avión. Sí, córranle o perderemos nuestro vuelo. Es aquí nuestra puerta de embarque. Saquen su ticket. Queridos pasajeros, bienvenidos a bordo. Les pedimos que por favor abrochen muy bien sus cinturones. En una hora llegaremos a nuestro destino, la ciudad de Los Ángeles, California. Que disfruten su vuelo. Mira Blue como se va elevando el avión. Me encanta. Buju, una montaña rusa jejejes. Vamos a llegar hasta el cielo, ¿verdad mamá? Ja ja ja, casi que sí cariño. Lunita, ¿te gusta tu cupcaje? Sí mamá. Qué bueno, ya después tomas tu siesta. Cuando despiertes, estaremos en Los Ángeles. Sube mi amor. Papá, qué bonita ciudad. Y eso, que aún no has visto nada mi amor. Te va a encantar. Llegamos, este es el hotel en el que nos hospedaremos. Ay, veo que queda justo en el centro. Qué cool. Por supuesto, pensé que sería más cómodo para nosotros, tenemos todo súper cerca. Mami, ¿verdad que me llevarás de shopping? Claro cariño. Pero antes subamos a dejar las maletas y luego salimos. Tu papá tiene razón, vamos. Wow, estamos hospedados en la suite presidencial. Ya verán qué belleza la habitación que he elegido. Adelante. Wow, mira nada más, ¿estás segura que esto es una habitación Hoshi? Ja, 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 bueno, la verdad es casi un apartamento. Yo diría que es casi como una casa, es muy bonito mamá. Y esperen a que lo vean por completo. Tu papá me dijo que reservara en este hotel, pero yo me encargue que tenga todo lo necesario para que estemos muy contentos todos. La verdad es que te luciste cariño, ya no puedo esperar a seguir viéndolo. Pues vamos para que vean. Wow niñas, qué linda habitación. Ay cariño y esa bebita, ja, ja, ja. Es mi nieta, la hija de Luna, se llama Sol y pues yo la estoy cuidando, ja, ja, ja. ¿Qué te parece? Ja, 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 eres muy buen abuelo, te ves muy bien. Mami, cálgame porfis. Ya, de Luna. Bueno, vayamos a ver la habitación nuestra. Justo eso te iba a decir. Esta es nuestra habitación, ¿qué te parece? Muy cool, ¿y esto por aquí qué es? Un balcón. O por Dios vengan a ver esta vista. Oye Luna, ten cuidado que te caes. Luna, hazle caso a tu hermana, baja de ahí ya mismo. Ok manita. Qué susto tan grande, por favor no vuelvas a hacer eso más nunca cariño. Ok. Bueno, ¿quién tiene hambre? Yo. Bueno, pues vamos a comer familia. Jaycee, muero de hambre. Hola, bienvenidos, pasen adelante y disfruten de nuestra comida. Buen provecho. Buen provecho. Guau, qué delicioso. Está muy rico, me gusta mucho. Los ángeles, te amo, ja, ja, ja. Dale a tu cuerpo, alegría, macarena. Que tu cuerpo apagar la alegría es cosa buena. Dale a tu cuerpo, alegría, macarena. Hey, macarena. Hey, macarena, macarena, macarena.